Está usted viendo el canal en YouTube de Fernando J. Tellez. Está usted viendo el canal en YouTube de Fernando J. Tellez. Está usted viendo el canal en YouTube de Fernando J. Tellez. Está usted viendo el canal en YouTube de Fernando J. Tellez. Está usted viendo el canal en YouTube de Fernando J. Tellez. Está usted viendo el canal en YouTube de Fernando J. Tellez. Nuestros suscriptores. Nuestros suscriptores. Acto seguido cambió a un lente telefoto de 135 milímetros y tomó una segunda y una tercera foto que estamos ahorita aquí mostrando para todos ustedes. ¿Qué es lo que captó el señor Jiménez con su cámara fotográfica? Un ovni en forma redonda, esférica, que tiene una serie de apéndices, patitas. Él le llamó el ovni tentacular, como si fuera un pulpo. Y total que él observó esto y se dio cuenta, según su narración, que este ovni utilizaba estas prótesis, estos tentáculos como si estuviera remando en el aire. Bajó aproximadamente en una dirección inclinada de unos 45 centímetros. Y al llegar cerca de lo que era la superficie de la Tierra, vamos, proyectó todos sus tentáculos y le sirvió para poderse posar, o sea, como si fuera un trípode para poder realizarlo. Pudo ver también el señor Jiménez, un segundo objeto de iguales características, más o menos sobre el horizonte, que hizo exactamente la misma operación. Unos niños, unos campesinos, vieron esto y salieron corriendo donde estaban estos objetos, eran dos. Pero, en ese momento, ya la señora Jiménez y la nana de su hijo, pues, estaban ya gritando, se sientían muy nerviosos, a tal que optó el señor Jiménez por subirse e irse de ese lugar. Como buen aficionado, terminó su rollo, se acuerdan de los rollos de 36 exposiciones de los negativos antiguos. Y los llevó a revelar a una farmacia. Y estos son los negativos que, en esta ocasión, voy a compartir con ustedes para que los vean. Es la primera vez que los muestro en un medio de comunicación masiva, en donde se ven fotos de la familia Jiménez en la alberca, ahí en un hotel de Cocoyoc. Luego vienen las tres fotografías, las tres excelentes fotografías del OVNI. Y, como decía yo, buen aficionado, termino mi rollo con fotos de la familia y, hasta que se acaba, lo llevo a revelar. Esto nos habla, primeramente, de lo que puede ser la difícil, que diría casi imposible, por así decirlo, que será certeza de poder tomar esas tres excelentes fotografías de un OVNI. No hubieron más por la situación de los nervios de las damas que acompañaban al señor Jiménez. Pero, se ven perfectamente bien las fotos, como decía yo, de las vacaciones en la alberca, en ese puente de Día de Muertos. Las tres fotos del OVNI y terminar las fotos con ambientes familiares. Esto fue llevado, lo llevamos allá en México, a Kodak, allá a la Kodak mexicana, por casa de Tlalpan, en su momento, con el señor Roberto Padilla. Y, él nos dijo que las fotos eran reales. Cuando yo le pedí a algún tipo, no sé, de documento que nos avalara esto, dijo, no, no es política de la empresa, dar algún tipo de certificado y menos, para lo que puede significar avalar algo relacionado a los objetos o los identificados. Imagínese usted, el fenómeno no existe, pero qué temor ha causado en empresas y en gobiernos. Junto con esto, pues, en nuestra búsqueda insaciable, hemos encontrado un video sobre un OVNI que fue visto también aquí en la República Mexicana, en algún lugar. Y quiero compartirlo con ustedes para que vean la similitud, exactamente, de lo que acabamos de relatar en el caso de Yokoyoko. Veámoslo. Se está moviendo mucho, ¿eh? Mira, ven, a ver, Jorge, ven. Eso no se mueve. No, ven. Se está moviendo él solo, mira. Lo enfoco, pero se está moviendo mucho. Mira, ya se me perdió. Ya se me perdió. Espérate, ya se perdió. Se me perdió como lo tomó. Ahí está, mira, atrás. ¿Por qué? A ver, eso se me ha hecho conmigo. ¿Qué le pareció? Extraño, ¿verdad? Enigmático. Bueno, significa que este tipo de objetos, pues también se pueden ver en cualquier parte de nuestro planeta. Como si esto no fuera lo suficientemente impresionante, diría yo. Vamos a compartir con ustedes esta foto, véanlo ustedes, de un OVNI que fue captada en Alcena, allí en Portugal. Fascinante fotografía, porque esta todavía es más exagerada que la de Cocoyoc, porque tiene una serie de apéndices que cuelgan, digamos, en un cuerpo central, presumiblemente, tal vez redondo. Entonces nos habla de qué este tipo de, qué será, modelo o tipología de OVNI, pues ya era de alguna manera de forma recurrente utilizada por estos tripulantes. Así que, esta es una de las primeras cosas, primeros casos, que vamos a compartir con ustedes, pero todavía tenemos algo más. Vamos a seguir revisando otra serie de evidencias con ustedes. Esta se me hace súper interesante. Cuando trabajábamos hace algunos años en la AXDK-250, una estación de radio de amplitud modulada de Guadalajara, Jalisco, nos llegó estas fotografías, véalas usted, tomadas por la señora Eduviges Gutiérrez Villaseñor, en donde, aquí en la Perla Tapatía, en Guadalajara, Jalisco, pues tomó estas fotos, vio usted, esta forma de OVNI, un día nublado, y ¿saben cómo? Por ponerle un nombre, ¿verdad? Le puse este OVNI que era el OVNI corcholata. O sea, vean cómo son las, se parecen mucho las corcholatas, en algunos envases de refresco o de cualquier bebida, en donde se contrasta perfectamente bien su silueta, su silueta oscura, en lo que puede exactamente ser el cielo de aquí tapatío. La verdad, tomó varias gráficas que usted irá viendo a poco a poco cómo se ve este fantástico, y a todas luces, y qué bueno que la señora Eduviges Gutiérrez Villaseñor, pues estuvo bien de estar ahí precisamente en el lugar indicado, con su cámara, para poder captar esto. Esto nos lo hizo llegar en su momento, insisto, allá a la estación de radio XDK-250, de amplitud modulada, donde tenemos nuestro programa de radio Enigmas, y pues, qué mejor, ¿no? Dice un proverbio chino, que una imagen dice más que mil palabras, pero definitivamente esto nos dejó boquiabiertos, sobre todo por dos cosas, la claridad, el momento, la situación, la solvencia del testigo, y sobre todo, darnos cuenta de que estamos viendo un objeto muy extraño, que a lo mejor está en ocasiones sobrevolando, no digamos Guadalajara, cualquier parte de la República Mexicana, y solamente es cuestión, pues, de poder levantar los ojos, para poder estar al pendiente de esta situación, así que, esto es una invitación para estar siempre muy al tanto. Otra gráfica de Guadalajara, vea esto, fue tomado por unas personas que, no sé, a nivel de turismo, de turístico, estaba ahí en la parte lateral del Teatro de Goyado, al fondo se ve la parte posterior de la Catedral de Guadalajara, y en una gráfica así, vamos a irnos acercando poco a poco, salió algo que, pues, no podía aparecer ahí, o que fuera. Si vemos la gente de abajo, se está moviendo con toda naturalidad, no está borrosa, no se ve que tenga alguna manera, algún tipo de error, en lo que puede ser su movimiento, pero, este objeto, a todas luces, interesante, pues, vea usted, vemos que de la parte superior, definitivamente, pues, está siendo iluminado por el Sol, por el Astor Ray, y entonces, nos vamos acercando a poco a poquito, y esto que vamos pudiendo conocer, pues, no deja de ser algo parecido a un platillo volador, ¿se acuerda cómo le llamaban antes a los ovnis? ¿Latillos voladores? Bueno, como si esto no fuera suficiente, hay un caso súper interesante, estas fotografías fueron captadas en la carretera Guadalajara a Colima, a la altura de Tonila, en 1948, ojo, vea el año, vea el coche fantástico de la época, y al tomar esta gráfica, teniendo al fondo, tal vez al volcán, al nevada de Colima, ojo, ¿qué es eso que aparece arriba a la izquierda? Obviamente, un objeto extraño, muy, muy extraño, vea usted, y esto, de alguna manera, pues, le llamó la atención a la persona que tenía en su momento, pues, la cámara en sus manos, esta es la segunda gráfica, en donde vemos que este objeto, ya va descendiendo más, se ve abajo, lo que puede ser, no sé, iba a decir el follaje, pero es realmente, vea usted, los árboles, este objeto va descendiendo, y a la vez se va acercando a estos testigos, vamos a presumiblemente, son dos, que es el que tenía la cámara, y la persona a quien le estaban tomando la foto ahí, junto al automóvil, pero vea usted, una foto, insisto, de 1948, o sea, apenas un año después del primer avistamiento oficial de los OVNIs de Kenneth Arnold, el 24 de junio de ese año, 1947, fue un año después de esta fascinante fotografía, la tercera fotografía, vea, esto sí es un encuentro cercano, como diría el Dr. J. Allen Hynek, vea usted este objeto, y si observa con todo detenimiento, va a poder percibir usted, vea lo que es la, la orilla de RIM, como dicen en Estados Unidos, esos puntitos, ¿qué serán? Remaches, luces, no sé realmente qué sea, pero fíjese, es un objeto discoidal, tal vez si tiene un domo un poquito achatado, medio aplastadito, ¿verdad? El del famoso clásico, de forma de lo que es un platillo volador, y esta cuarta fotografía yo le llamo la de la despedida, o sea, ahí está el objeto, se ve obviamente a la carretera, no es la autopista que hoy contamos, ¿verdad? Pero es un automóvil, no sé si está ahí estacionado, o era el que sirvió para el modelo, pero vea este objeto fascinantemente grande, yo inclusive abajo trato de ver, como que tiene algún tipo de protuberancias, a lo mejor es una apreciación no muy exacta por parte de su amigo servidor, pero no deja de ser interesante, este, este ovni, definitivamente tiene unas características, sobre todo para la época, o sea, otra vez, el estar en el momento indicado con una cámara fotográfica, que más en el año que estoy insistiendo, diciendo, de 1948, es algo para nosotros totalmente fascinante. Así que, no es cuestión de estar, como diría yo, armado de estos tipos de aparatitos, para poder obtener situaciones interesantes, para luego poder afrontar y confrontar a personas y escépticos sobre cuestiones de estos ovnis, que a todas luces, pues, hayan estado aquí con nosotros desde no sabemos cuándo. Así que, está puesta en la mesa este tipo de evidencias, y sobre todo, ustedes, cuando salen de algún tipo, no sé, de viaje de placer turístico, de negocios, pues ya, todos tenemos una cámara fotográfica en el celular, si tiene usted una cámara profesional, pues llévesela consigo, y quien quita, que puede tomar usted una evidencia interesante, como la que acabamos de compartir con todos ustedes. Quiere usted anunciarse aquí con nosotros, póngase en contacto aquí con nosotros, aquí en Estudio Enigmas, para que pueda publicitar lo que usted tenga bien de hacer. ¿Cómo se puede comunicar? Podemos ofrecerle a usted nuestro correo electrónico, que es fjteyes, arroba yahoo.com, nuestro Twitter también, arroba fjteyes, y claro, invitarlo a que usted, a través de sus amigos, amistades, pues vean este canal, se suscriban, le den click a la campanita, para que estén al tanto de todos los nuevos materiales que subimos, y claro, darle esta manita like, para que la gente se dé cuenta de que son videos que son de su total agrado. Seguimos viéndonos aquí en Estudio Enigmas, pero espero que tenga usted un tipo de idea, de lo importante que es traer una cámara, para llegar a su momento, la casualidad, y por qué no decirlo, la suerte, poder tomar otra evidencia ovni en fotografía, para poderlo compartir con todos nosotros. Soy su amigo, Fernando J. Tellez, que le desea, como siempre que tenga usted, un excelente día. ¡Gracias! Está usted viendo el canal en YouTube de Fernando J. Tellez. Está usted viendo el canal en YouTube de Fernando J. Tellez. Está usted viendo el canal en YouTube de Fernando J. Tellez.